Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. Incasualmente me estaba diciendo, ahora que empieza la invierno, yo creo que va a estar contigo y no sé quién es más malo. Yo creo que va a Cristian, no va a estar el problema. Para que sea temprano, vamos a ver los sábados. Chatero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está loca! ¡Habla! ¡Se lo vuelve! ¡Por tu paciencia! ¡Gracias! 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 Cr Leader ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!